Era lo que anduvimos, después que anduve yo anduve en los mayores, pero ese era un torneo navideño que fue así. Entonces andábamos nosotros de huirritas con un poco de pichunga, salíamos de huirritas. Sí, nosotros así como andaba el equipo alineado, salíamos al torneo que hasta cuatro o cinco carros, como andaba todo el valle. Sí, no. Iba andando a los peroles, bueno, al valle pues. Sí, completo. Todo el valle, lo mejor. Ese fue, digamos, en Real España mejor que anduvo porque andaba bastante gente. Sí. Porque se unió lo que era el Atlético, no, el Mallory y se unió el Real España, se dieron los dos de un solo. Un solo. Ajá. Después pues también se formó el Mallory, un solo también el Mallory, ya fue cuando también el compadre guiñó ahí. Ya fueron equipos y aquí hubieron buenos goles en el valle. Ahora, como te digo, que ahora lo que hay es más apoyo. La gente está más entusiasmada. Chico, yo traje a un equipo que solo con equipos de la B, jugaba en Huracán de Mianqueras, que aquí va a llegar a estar dicha la baja. ¿En Huracán, pues, a mí o no? No, pero en el lugar que ya va a reves y derecho. Son nuevos. ¿De para la caña? Sí, hombre, en el lugar que ya va a reves y derecho. Pero ahora es bueno. Sí. Pero ya te digo, la cuadra, el papá que allá andaba, no hay una de cuca, que a Juan, que a Canecho, que a David, que a Chetito. Es de Gord, el Platero, el nuevo jugadorazo. ¿De quién? El Platero, que anda ya bien viejito ahí. ¿Giovanni? Giovanni, yo me acuerdo. Un jugadorazo. Pues bueno, Platero. ¿Y Torres? De los mejores, hombre, Torres. Torres, la curra, ¿verdad? Que le dije ahí, disculpad, y ves el video. Ah, Oscar, es el mejor. Y ves ahí el video, disculpad, es que nunca me he hecho apodo, ¿verdad? Pero así es para que la gente entienda de quién estamos hablando. Sí, sí. ¿Los wikileños los entendemos o los por apodo? No, por apodo. Vaya, yo, pues no me conocen a la gente que hay por mi apellido, solo por mal apodo. Sí. No, yo anduve, pues, yo luché por el fútbol, me gustó. Sí. Ah, eso es lo importante. Entonces, a través de eso, Caramelo, que son reconocidos, y a eso es a lo que yo voy, es lo siguiente, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchos rumores y muchas pláticas de las personas que dicen, ¿verdad? Que las ayudas solo vienen para vos y vienen para Lucio. Entonces, pero eso es cosa que ustedes se lo ganaron cuando estaban jóvenes. No, no es uno que él me dice. No, pero vos, pues, no tengo riesgo, ¿cómo te vas a comparar a mi modo? Sí. Mira, yo voy a Los Riotes, allá me conocen. Yo voy a Puerto Colorado, allá me conocen. Porque anduve un jugador aumentado, Ricardo. Y entonces, eso lo hace a uno. Yo había gente que antes el mejor me lo andaba en una bolsita de manta. Ah, que los... Ah, señor, y el equipo. Ahí está, digo, Andrés. Ya la he conocido. Y ya lo he contado. Yo me traje a Chiro del Ámplas y a la España, pues, no lo querían. Ah, ¿a Chiro? A Chiro, yo a Chiro, donde en Puerta lo trajimos ganando 25 colones. Pero antes 25 colones era... Era capital. Era billete. Sí. ¿Qué más o menos le podías gastar con 25 colones? No, hombre, no le gustabas a traer al mercado a comprar, papá. A agorarnos, hombre. Si agoramos 25, pues, un tiempo de comida. ¿Qué más o menos lo vas a comer? Sí, hay 50 pesos de boladas. No hay nada que comprar. Sí, antes, yo me acuerdo de que cuando yo vendía tamales, caramelo. Sí, yo te digo. Yo gobernaba 20 colones. No, ves, pues, vaya, yo... Yo de vos conozco tu historia desde pequeñito. Obviamente no de vos, de perdido. Mira, vos desde que estabas allá, pequeño con tu mamá que estabas sirviendo bandetones. Yo no sé quién era, de trabajadora que estaba ahí, pues. Ajá. Es el chingado de pulimento, te daba cerveza a vos. Y ese chiquito que te daba gastar. Yo me traigaba y pues vos no sabía. ¿El pulimento? Sí, vos, Oscar. Ajá. Bueno, hay cosas que no sabía, pero ahí está. Mira, te dabas. Te dabas y como tu mamá ahí trabajaba, yo no. Pero vos ahí te creciste, porque vos tu papá chico. No, que ahí supuestamente ahí estuvo trabajando como bebeceras, como ahí pues vendían comida, supuestamente. Sí, era un restaurante. ¿Restaurante y chupadero? Y allí estaba de todas las bebidas. Ajá. Ah, pues yo como también me las echaba, llegaba, y ya, o sea, bardos me las llevaba. No, es que lo debe tomar, todo. Y era lindo cuando estabas pequeño tomando. Y yo, hombre, me las echaba, para los tragos que estaba... ¿Cómo cuántos años tenía ahí yo? No, hombre, yo más que andaba, era de unos tres a dos años. Estaba pequeño, entonces. Pequeñito, ese era un pecado, que a vos no me daba cuenta la autoridad tenía en la cárcel. Entonces, tienes ese pecado, ¿cómo se llama? Pulimento, ¿ah? Pulimento. Oscar Pulimento, hey, Oscar Pulimento, ¿debes ese pecado, viejo? Y ese muchacho, ¿hablas con él? No lo conozco. Se perdió, ese hombre, a ver, muy guay, cuando vivía ahí, de buenas lanchas, motores. Yo no conozco a ese muchacho. Buenas casas, pero ahí en casa. Ya se perdió. Es que allá en Estados Unidos, bien puede ser tu estrella, o puedes quedar estrellado. Porque Estados Unidos no es para todo el mundo. Porque, por ejemplo... Me parece que la mujer de ese pulimento... ¿No era Rosa? Rosa, es la que tiene... Quevedo. Quevedo, ¿verdad? Sí. Entonces, no, ellos vivían cerca de mi papá, Jaime. Jaime. Ajá, entonces, pero yo hoy y luego es que vi de doña Rosa, ¿verdad? Sí. Ella miraba los videos allá, pero yo la verdad no me acordaba de ella. Era la mujer de pulimento, pero es que ese hombre fue un perro, ¿verdad? Era el rey. Pero imagínese que es lo que yo le digo a la gente. Toda mujer allá, si no le van a poder hacer algo. Que el dinero va y viene, pues, y hoy lo tiene uno, mañana lo tiene otro. Otro dinero no tiene dueño. Y, pues, uno siempre tiene que tener esa humildad, ¿verdad? Estar siempre uno humilde con las personas. Con las personas que necesitan, porque, oye, yo me veo la gente aquí vivir así, como estoy. Por hacer esto, pues, mis hijos, como te digo, se han metido a un sacrificio. Sí. Vaya, y ahora, pues, les toca ver este gastito, estar conmigo aquí en esta instalación. Pero es que, mira, mire, mire, trámelo, ¿verdad? Y yo, pues, ahí felicitar a Toyo, ¿verdad? Porque yo creo que Toyo es el que está haciendo todo esto, más que todo, ¿verdad? Sí, el Toyo. Entonces, ahorita que está usted en vida, es que le puedan dar todo. No, pues, él me ha prometido esto, chicos. Todos los lujos que, digamos, a su situación económica pueda darle. No lo he visto, fue lo que él me prometió, porque él así me habló. Ya uno... Ya me despapá, ya estoy aquí. Ya uno, a metido en un cajón, ya no podemos ver nada. Ya no miro nada, pues, yo ya miro esta casa. Y, mis hijos, si no la cuido un poco, va, de esto ya me lo he visto. Tienes que cuidarla, porque esta casa está bien bonita, Toyo. Digo, si ya no la cuido un poco, te has quedado tu casita. Y mira, pues, como ellos me quieran, ahorita vieron que por esta cosa que no aguanto. Ayer me mandó a tres ventiladores y ya me los puso para la orillita, pa. Ajá, y un ventilador de otro está tan barato como unos 70 pesos, por ahí así, ¿verdad? 60, 70, creo. No, el servicio que da, chico, mira, que estás tranquilo. Sí. Sí, a mí iba a salir bastante luz también. Sí, pues, por eso había algo que me está haciendo, chico. ¿Cuánto le está valiendo a usted? Mira, a mí me está saliendo 45. Andamos por lo mismo. 45, 40 y 30 de que pago de cable y el internet. Está jodido, ¿verdad? Sí, mira, y aguas, 15, a mí me cae más de 100 pesos en México. Sí. Bueno, Carmelo, para no alargar mucho, ¿verdad? El video, porque ya hicimos casi dos videos, señores. Sí, dos, dos. Entonces, ahorita te vamos a entregar toda la entrega de 40 dólares que te manda este Mauricio, ¿verdad? Mauricio, el coquetísimo y tremendísimo piraña, dice, Ey, loco, era llorón, dicen aquí. Ay, yo era abuelo cuando estaba pequeño. Mira, aquí también, 40 dólares. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, esto Dios te lo paga. Aquí me está entregando, chico, este dinero con 40 pesos, viejo. Y yo ahorita los necesito, pues, porque estoy en una crisis. Así, me digo, que no les da ni cuenta que yo estoy operado en los ojos. Hace miércoles me operé, pues, ayer ocho días. Sí. Y llevo una billeta, pues, que me están poniendo de tres meses. Este ojo, me dice, chico, que no se mete de ver, pues, que vos me lo sacaron. Bueno. Aquí le ando apuntalado con puntitos, está, lo tienen agarrado, pues, ellos que van a encarnar, ¿no? Solo Dios lo dice. Solo Dios y ellos saben cómo han hecho eso. Así es. Estos perros ya se regaron en el video, tantas huellas. Están grabando, si hay un hijo. Bueno, señores, entonces, vamos a ir dejando por acá el video y, pues, recordarles, verdad, que las ayudas. Yo no las elijo, sino que son las personas de que ven los videos y ellas son las que tienen la voluntad de ayudar. Si usted, verdad, es de, digamos, del caserío Punta de Jocote o del Palmo o, digamos, de la calle principal y usted quiere ayudarle a una persona de la tercera edad y no quiere hacerlo con su familia, lo puede hacer a través de mi persona. Que yo con gusto voy, ¿verdad? Entonces, y así es que funciona esto. Las personas vienen, mandan la ayudita y nosotros venimos a entregarlas a ellos. No es que, no es que yo, digamos, yo saco, digamos, a las personas de la manga de la camisa, sino que son bendiciones. Y el consejo es que usted, verdad, si algún niño que está viendo estos videos, es que usted sea bien portado, sea amable con las personas, que cuando estemos así como estos señores, si es que llegamos, las recompensas van a venir del cielo. Sí, porque yo ya son, ya entré a 77 años. 77. 77, ahí voy. Y no es bromeando. No, ya duré, pues, gracias a Dios me ha dado esa vida. Y aquí lo único que le falta es las hipotas. No me quieren a viejitas, hombre, no, yo. Me traigo a una viejita para que haya más. Sí, está bueno, pues, bueno. Sí, vaya, viejo, me alegro, pues, gracias. Te vuelvo a decir, viejo, es todo lo que Dios te va a recompensar estos favores que le ha dado a sus amigos. Cuídense, bendiciones, gente, raza, bendiciones.